La noche de luz de un volante mañana El beso de amor es conmigo a la puerta Mi promesa y yo quisimos que sucediera Desde aquí mismo nació esta historia verdadera Imagina que te amas al viento para que te traiga tu secreto Te diste al oído que en el cielo solo existe luz para tu cuerpo Sal es tu pati patina, pati patina, patina más Sal es tu pati patina, pati patina, patina más Sal es tu 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 patina, patina más Gracias por ver el video